Eo Eo Son lo que de ella simpatizan ¡Ay, sí, la ven! Ella siempre está en guardia, sí, señor En papelería, Claudia Ella es tan bonita, Claudia Tan alegre y tan jovial, Claudia Como un rayo de luna, Claudia Como un rayo de sol No hay nada más Más hermoso en esta vida Que el amor, el amor de su familia Su corazón De ángel y su sonrisa Son lo que de ella simpatizan Ella es tan bonita, Claudia Ella es a todo dar, Claudia Ella es una reina, Claudia Aguilar Abascal Aguilar Abascal Ella es tan bonita, crucified De la vida Pero no hay nada más .